Hola, ¿qué tal estáis compañero? Hoy, ¿vale? Antes de empezar del videíto nuevo de Minecraft con el Nub Quiero decirle que estamos en directo Todos los días en el canal de Twitch Pero ahorita mismo también estamos en directo Así que te dejaré el link para que vayas al canal de Twitch Porque es un directo de Minecraft, ¿vale? Suelo hacer directo más que todo de videojuegos diferentes al Minecraft Porque este es el canal de Minecraft Minecraft con el Nub Pero hoy es algo especial porque estamos eligiendo una nueva skin Así que es una nueva skin para mí, normal Para esta voz, la voz normal La skin del Nub siempre va a estar O sea, pero solamente es cuando grabe algo de Minecraft Que no sea con el Nub Vamos a usar esa skin Así que en la descripción del video todos los días En directo en el canal de Twitch En la descripción del video el canal de Twitch Y también en la descripción del video el nuevo canal de Gamer ¿Vale? De videojuegos Que no van a ser de Minecraft sino videojuegos Es un nuevo canal Los espero en el nuevo canal Y los espero ahorita mismo en el directo Ahora sí que sí Disfruten de este maravilloso videíto del Nub Los quiero chicos Gracias Por el apoyo ¿Qué tal estáis compañeros? Aquí estamos Aquí está Ey ¿Dónde está su madre? ¿Y dónde están mis otros hijos? Me faltan dos hijos Papá Se quedaron en la casa de la abuela Sí, papá Ok Ok ¿Y por qué no me dijeron que es de noche? Sí, se estamos llamando por eso Acuérdate que no tienes que comprar el televisor Cierto Lo que pasa es que le estaba creando una habitación secreta a mis hijos chicos Aquí está Una habitación Bueno, una habitación porque aquí arriba no cabemos todos Así que hoy tengo que ir a comprar Bueno, pedidle fiaos porque no tengo dinero Así que vamos a ir rápido Pero antes, compañero Aulisiebro No, sí Primero vamos a comprar Aunque no tengo Espero que Manolo me fíe Dios mío Por el amor de Santo Cristo ¡Manolo! ¡Eh! ¿Cuánto tiempo no me... Bienvenidos a la nueva tienda ¿Qué nueva tienda? Si es la misma ¿Qué diablo se está diciendo? Cierto A ver No me digas que hoy me vas a pedir fiado también Sí Lo necesito, por favor Necesito una televisión Y necesito una cama de esta, por favor Bueno, a ver Si te llevas el combo Sí te fío Sí Te hago una oferta Si te llevas la cama morada más el televisor Eh... Te puedo hacer una rebaja ¿Sabes qué? No me das dos cosas por cinco diamantes What the fuck? Eso está muy caro, güey Tú sabes lo que me cuesta conseguir un diamante a mí Mi especie como noob No cuesta muchísimo encontrar diamantes Así que mejor Déjamelo tres dólares Eh... Sí, ya va Se me fue la olla Tres diamantes Eh... Está bien Pero si me lo pagas mañana Vale, está bien Mañana mismo te lo traigo Pero puedo elegir la cama que yo quiera Está bien Vale Entonces me llevo la marrón Porque la marrón me identifico Y me llevo este televisor Esperando a que se rompa Listo What the fuck? ¿Dónde se ha ido el televisor? Es que lo repite No seas tonto Sí, pero ¿cómo diablos me lo va a dar entonces? A ver Sí... A ver, a ver Si rompo esto Supongo yo Que me tiene que dar el televisor Porque el televisor está pegado atrás What the fuck? Manolo, ¿cómo diablos hace eso? Eh... Son trucos Trucos, trucos de Minecraft No lo puedo decir A ver Mejor abre el cofre que tengo aquí detrás Y llévate el televisor Vale, está bien Bueno A ver Ahí está La cama sí ya la agarré, ¿ok? Pero no vas a ir por ahí, tonto Eh... Bueno, ya Ay, Dios mío A ver Oh, diablos ¿Tienes comida? ¿Me puedo llevar un poquito de comida? Diablos Es que tú también me vas a enfiar Me vas a pedir que te fije comida Sí, por favor Nada más cinco y cuatro patatas Mira Aquí está Vale, está bien Gracias, Manolo Eres el mejor Sí, está bien Como tú quieras Ya, por favor Válchate y págame mañana Está bien Muchísimas gracias, Manolo Te quiero Ok Y ahora Y ahora A ver, mis hijos ¿Cómo están? ¿Todo bien, hijos? Sí, papá Sí Bueno A ver Sigamos Sigamos por acá Eh, mami vida Mami de amor Tengo mucho tiempo Que no te canto Pero aquí estoy Con una sorpresita Y es que te tengo Muchas zanahorias Y patatas Para que le dé A papá Y a todos mis hijos También Si te queda Dale, por favor Porque en la casa No hay mucha Monay Diablos Ya ni siquiera Sabes ni más Ya perdiste Sedón Madre A ver Si de rimar Se trata Tú solamente Déjamelo A ver, madre Tengo cuatro zanahorias Y cuatro patatas Las cuatro Te las voy a dejar Pero si tú Me das Cuatro diamantes Necesito pagarle A Manolo Diablos Te fuiste a la mierda Ya no sabes ni más Bueno, está bien Te voy a dar dos diamantes Porque tu padre Me 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 pidió ¿Ok? Y si tú quieres Que yo te enseñe A limar Tú tranquilo Que yo te enseño A rapear ¿Ves? Así se lima Ah, vale Está bien, madre Bueno Eh Te dejo la comida aquí Y mi novia Y mis hijos Me dijeron que estaban por acá Sí Está bien Sí, por favor Despierta dos Y llévate dos Porque Ya es hora De que me toque a mí dormir Me ocuparon todas las camas Pasa ahí al frente del baño A ver No, güey Están durmiendo Qué bellos se ven dormidos No, no No lo voy a despertar Mejor ¿Sabes qué madre? Mejor los dejo allá Mami de vida Mami de amor Tú tienes la cabeza Como un melocotón Ya te recuperaste Ahora sí sabes Bueno, ya Eh ¿Y qué es eso? ¿Me vas a dar un televisor? No, madre Esa es para Ay, es una larga historia Me tengo que ir Para mis hijos Sí, ¿cuándo te vas a acordar de mí? Por favor, acuérdate de mí Porque yo aquí solita estoy Y no tengo a veces Con quien compartir Así que si tú me dejadas Un móvil Una TV Yo te lo voy a agradecer Diablos, madre También sabes rapear Bueno, ya Me acordaré de ti, madre Te quiero Te amo Guapetona Sí, está bien, hijo Te quiero yo también Acuérdate de mí Bendición, madre Y ya se bendiga, hijo Te quiero Yo también Bueno, vamos a ver ¿Qué están haciendo mis hijos? Eh No me digas que bajaron Sin antes yo colocar esto Papi Auxilio, papi A nene le está pasando algo ¿Qué? ¿Qué le está? Madre ¿Qué? ¿Qué? Hijo ¡Hijo, estás bien! Maldición Maldición, maldición Te tengo que llevar al hospital ¡Oh, diablos! Hija, quédate ahí Papi Papi Papi, no me dejes aquí ¡Oh, es que tengo que llevar a Nuni Al hospital Lo más rápido posible! Si quieres ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor A ver A ver ¿Qué? Vente conmigo mejor ¿Sabes qué? Es mejor Que te vengas conmigo Sígueme ¡Hija! ¡Diablos! Mi Mi esposa, diablos El hospital lo cerraron Mi esposa No puede saber esto Diablos Tenemos que recorrer ahora Por todo este lado Diablos Ahí están los guardia Espero que me dejen pasar Maldición Por favor Cédula y documentación Lo siento Pero es una emergencia Diablos Hijo ¿Hijo? ¿Qué diablos está pasando? ¡Espera! Se me desapareció Diablos Algo está pasando Oh diablos Maldición 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 Espero que esté ahí en mi casa Oh diablos ¿Por qué? Pero ya va Espera ¿Por qué pasó eso? ¡Papi! ¿What? Papi Oh diablos ¿Qué diablos? ¿Qué diablos está pasando? ¡Diablos! ¿Quién dicho es ese? ¡Papi! ¡Noni! ¡Noni! Noni Noni ¡Noni la señora! Maldición Maldición ¡Noni! ¡Nunil! ¡Nunil, para! ¡Oh, Dios! ¡No, la mató! ¡Pasala, va a matar, güey! ¡Nunil! ¡Maldición! ¡Para, o te voy a tener que matar! ¡Mira, te traje el televisor! ¡Aquí está el televisor y la cama! ¡Para, para, para! ¡Para la nueva habitación! ¡Para, por favor, margita sea! ¡Oh! ¡Dios, no le hagas eso a tu hija! ¡Mira, la tampa, la tampa! ¡Desgraciado! ¡No, perdón, hijo! ¡Oh! ¡No fue mi intención de decir que el desgraciado es mi hijo! ¡Perdóname, Nunil, si te hice algo malo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No, es que ya está asátalos! ¡Me tienes cansado! ¡Tú no eres mi hija! ¡Ya! ¡Ya, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Dios, Dios! ¡Nunil, para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Oh, sí! ¡No, no hay que me tomen! ¡Ah! ¡Ya, para! ¡Mira lo que le hiciste a tu hija! ¡Ah! ¡Perdón a tu hermana! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Ya, para, por favor! ¡Mejor matándolo! ¡Recupera su... ...su personalidad! ¡No! ¡No, maldición! ¡Me voy a matar a mí! ¡Tengo que salir! ¡Oh! ¡Tengo que sacar a mi hija de ahí! ¡Llévala a un hospital lo más rápido posible! ¡Este pelotrúo! ¡No! ¿Sabes qué? ¡No, ya que lo sé! ¡Ah! ¡Este! ¡Restrosado! ¡No sé qué monstruo! ¡¿Quién diablos eres?! ¡Pero! ¡Sal del cuerpo de mi hija! ¡Please! ¡Oh, mi hija! ¡Poly shit! ¡Oh, mi fucking cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le puedo decir esto a mi novia! ¡Hija! ¡Hija, estás bien! ¡Hija, por favor! ¡Por favor, hija! ¡Lací a la mierda! ¡Ah! ¡Pero qué diablos está pasando! ¿Qué diablos está pasando en este hogar? Tengo que buscar ayuda ¡Madre! ¡Madre! ¡Necesito que vengas! ¡Y me ayudes! ¿Sabes qué diablos está pasando? ¡Llévate a tu mujer y a tus hijos! ¡Que quiero descansar! ¡Madre! ¿Sabes qué? ¡Mejor quédate! ¡Ya vengo! ¡Mejor a mi padre! ¡Padre! ¡Necesito ayuda! A ver, hijo ¿Qué necesita? Necesito que vengas y me ayudes con algo aquí ¡Por favor! ¡Mi hijo se ha convertido en una especie rara! Está bien, hijo Tú solamente dime ¡Hmmm! Detecto a algún maligno por aquí abajo ¡Sí, padre! A ver, si quieres te lanzo ¡Sí, lánzame! ¡Lo mato! ¡Ven acá, desgraciado! ¡Sal del cuerpo de mi nieto! ¡Maldito! ¡Esto lo conozco! ¡Seguramente es un virus! ¡Está poseído, hijo! ¡Hijo! ¡Maldito! ¡Mataste a mi padre! ¡Muni, para, por favor! ¡No, mira, dos! ¡Ya, para! ¡Mataste seguro a mi padre! ¡Pero no está muerto! ¡Ya, para! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ya, para! ¡Me queda una espada! ¡Uni, para, para! ¡Para, para! ¡Para, please! ¡Para, para! ¡Me vas a matar! ¡Pelotudo! ¡Oh, my God! ¡Tres corazones! ¡Por el amor de Santo Cristo! ¡Ya es momento! ¡Ya es momento! ¡Es momento! ¡De salir de aquí! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que hacer algo! ¡Dime qué está pasando! ¡Te dono tus ojos! ¡Madre! ¡Algo malo está pasando! ¡Tienes! 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 ¡Tienes que contarle la verdad! ¡A mí y a tu mujer! ¡Pero despiétale y vete! ¡Por favor! ¡Necesito descansar! ¡Madre! Acaban de matar a mi padre ¡Oh, bueno! ¡Estás desmayado! ¡Lo acaban de desmayar! ¡Y a mi otra hija también! ¡Y Nuni se ha transformado en un bicho! ¡Sí, cómo no! ¡Y yo soy Superman! ¡En serio! ¡Es en serio! Bueno, si es en serio ¡Cuéntale a su mujer! ¡Y pida de ayuda! ¡Porque! ¿Y mi esposo? ¿Sabes que mejor llévame y... Es mejor que te dedicas a tu esposa ¡Sí, tienes razón! ¡Mi amor! ¡Necesito! ¡Mi amor! ¡What the fuck! ¡Diablos! ¡Hijos! ¡Madre! ¡Madre! ¡Algo está pasando! ¡Diablos! ¡Mamá! ¡Madre, no! ¡No, diablos! ¡Pero!